Y muy contentos de venir por primera vez al Centro Cultural con este premio. Aquí tenéis la coreografía, Hijo de la Luna, Noa García. ¡Gracias! 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 Hijo de la Luna. De Padre Candela nació un niño, Blanco como el lomo de orar, Con los ojos grises Empezó a gritar allí. Y ahora vengo de luna, maldita su estampar, este fue estampado y yo no me caeré. Y ahora vengo de luna, maldita su estampar, este fue estampar, este fue estampar, este fue estampar, este fue estampar. Y ahora vengo de luna, maldita su estampar, este fue estampar. Y ahora vengo de luna, maldita su estampar, este fue estampar, este fue estampar. Y ahora vengo de luna. Para hacer luna, maldita su estampar. ¡Muy bien, Noa!